En la escuela me tocó leer este libro tico, Pantalones Cortos. ¿Lo conocen? Es muy lindo. A través de una trilogía se cuentan diversas anécdotas de Arturo Pol, que mientras crece, sus problemas se van tornando un poco más adultos. Es un gran cómico-face tico, si me preguntan. Y si nos ponemos a pensar, la literatura tica es una cultura llena de diversas voces y géneros. Por eso, hoy te traigo tres curiosidades sobre la literatura costarricense. Primera curiosidad. ¿Tenías idea de que la canción Suele Suceder de Cocofunca está basada en un libro de acá? Sí. La ficción El Emperador Tertuliano y La Legión de los Superlimpios de Rodolfo Arias sirvió como inspiración para que la banda escribiera este single. Este es un libro bastante peculiar, en el cual en ningún momento se utilizan signos de puntuación. Segunda curiosidad. Los cuentos de mi tía Panchita están inspirados en distintos relatos folclóricos alrededor del mundo. Y lo más divertido de esto es que tiene una justificación dentro del libro. Como la propia Panchita cuenta, agarró relatos como La Cenicienta, Pulgarcito y Blancanieves y los cambió para contárselos a los niños. Pero además, también agarró fábulas de su propio continente para inventarse las aventuras y desventuras del tío Conejo. Tercera curiosidad. Y volviendo a pantalones cortos, su escritora Lara Ríos tuvo vínculos bastante interesantes con otros escritores famosos. Su abuelo era nada más y nada menos que Aquileo Echeverría, el escritor de concherías, que probablemente lo leíste en el colegio. Ya por sí solo, esto es bastante increíble. Pero también, el profesor que la impulsó a empezar su carrera como escritora fue Joaquín Gutiérrez. Si quieres aprender más sobre literatura costarricense, puedes ver Libros al Aire en UCRQ, la plataforma de streaming de acceso libre de 15 UCR. En este programa se entrevistan a diversos autores ticos para conocer más de los géneros que escriben y la cultura que va entrelazada en el arte de escribir. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades.